Hola mis queridos artisanos, qué gusto saludarles nuevamente. Como saben, mi nombre es Ema. Para las personas que nos visitan por primera vez, les invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ningún video como esta caja multiusos. Vamos a empezar por decorar nuestra caja. Que la pintamos un poquito de plateado. Vamos a decorar nuestra caja con este tipo de mallita que hemos estado usando, nada más que ahora tiene otra figura diferente. Y vamos a tomar medida nada más de lo que se va a ver de la caja. Porque la tapa, pues va a tapar lo demás. Y aquí, además queda muy justa la tapa, como para decorar también hasta acá arriba. Entonces nada más vamos a empezar a decorar de aquí para abajo y luego decoramos nada más alrededor de la caja. Así es como vamos a pegar en todos los lados, en los cuatro lados, nuestro adorno. Así es como nos va a quedar. Ahora vamos a pegar nuestra figura. Puede ser con papel servilleta, acuérdense, o puede ser así una ilustración como esta. Yo escogí esta porque creo que más o menos le acomoda a nuestra caja. Vamos a medirla muy bien. Acuérdense que cuando le sobra no hay problema porque eso se le quita al último. Vamos a agarrar nuestro motor. El pegamento que ya hemos estado usando, que es este. Si en el momento no tienen, no hay ningún problema. Pueden ocupar el pegamento que ustedes quieran de ese de blanco. Con tantita agua lo diluyen. Muy poquita agua, o sea que no quede aguado. Lo diluyen y con eso pueden pegarlo. Vamos a poner un poco aquí y lo vamos a ir extendiendo. Lo vamos a ir pegando. Le vamos a tallar con una servilleta o algo. Lo vamos a ir pegando del centro hacia afuera, acuérdense, para que no nos quede ninguna arruguita. Y continuamos pegando. Vamos a esparcir muy bien para que no nos quede nada, ningún pedacito de nuestra servilleta o nuestra ilustración sin pegar. Y vamos nuevamente a pegarle. Vamos a agarrar una bolsita de plástico con un trapito adentro. Vamos a sacar todo el aire que tengamos. Vamos a alisar nuestra figura. Nos va a quedar así. Ya que la tenemos así, acuérdense que siempre hay que sellarla. Vamos a poner tantito pegamento y se lo vamos a ir esparciendo por todo alrededor. Todo bien, bien, bien repartidito. Cuando terminemos de ponerle, lo vamos a dejar secar. Muy bien. Una sola mano es más que suficiente. Y así es como nos va a quedar nuestra caja. Una vez que le pusimos el pegamento, ya no hace falta que le pongamos nada porque con eso ya queda sellado nuestra ilustración o nuestra servilleta, lo que hayamos puesto. Y pues así es como queda. Termina nuestra caja. Esta caja la podemos usar ya sea para joyero o como caja para poner sobrecitos de té, las bolsitas de té. Las podemos acomodar perfectamente bien aquí o nuestros aretes, collares, lo que nosotros queramos. Bueno, mis queridas artizanas, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que como ven, puede ser un bonito alajero, una bonita caja para nuestros tés o de regalo. Es como podemos tener un presentito ahí o adornar nuestra casa. Les invito nuevamente a que se suscriban, que nos den un like, que compartan, que si los hacen, pues nos manden sus fotografías. Recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. Chau.